Este negocio lleva 11 años operando exitosamente con todos sus permisos y licencias en regla. Por eso se sorprendieron cuando de repente les insistieron que les faltaba algo. Nos dijeron que si no comprábamos, si no teníamos esos postres que ellos exigían, que eran parte de la ciudad, íbamos a tener problemas con ellos. En este otro restaurante lo mismo y al igual que en el anterior sostienen que de manera demandante. Una actitud casi amenazante, diciendo que teníamos 10 días para cambiar lo que ellos estaban pidiendo o nos íbamos a meter en un problema muy grande. Les ofrecían, dicen este póster, el IWC-5, que nada tiene que ver con restaurantes, pues es para la industria de limpieza de lugares públicos. La estrategia que están utilizando es de aterrorizarlo, darle pánico. La entidad que está detrás de esto por su nombre y logotipo intimida a cualquiera. El estado tiene su propio logo y aquí están mezclando el logo de California con el de Estados Unidos. También el gobierno, su website termina con GOV y aquí dice ORG. Contactamos a la supuesta investigadora, quien aceptó que no están relacionados con ningún gobierno y menos que amenazan a la gente que visitan. Decía que de ninguna manera ellos demandan a la gente y que son una agencia de servicio que vende los pósters, pósters que por cierto se pueden adquirir gratuitamente. Nos pusimos a investigar y miramos que esa es una compañía independiente, no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con la ciudad. Tenga presente que los agentes de gobierno nunca llegan súbitamente. Comúnmente envían una tarjeta o carta anunciando una visita, pero no para tratar de vender algo que, dicho sea de paso, por ley no se necesita. Ahora bien, si usted ignora cuáles son los permisos y pósters que tiene que exhibir, hay una página de internet que usted tiene que visitar para darse cuenta cuáles son los requeridos por la ley. Desde el condado de Orange, Francisco Ugalde, Noticias Univisión 34.